Vamos con la primerita Paciones quitan pasiones y matan las ilusiones Algún día llorarás, no tengo haberme querido A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino Tú me haces sufrir, tú me haces llorar Cuéntate una tuviste que me enseñaste a olvidar Arro, 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 arro Señor padrino, felicidades Por la acogida que nos da toda la familia presente Y también el agradecimiento a todos los novios, a los padrinos Yo eso no sé, diga La 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 Y se va la secundita y que vivan los novios. Y se va la secundita. 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 Ahora sí, guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Y se va la secundita. La secundita. Y se va 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 la secundita. De luna noche, de luna resta 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 De luna noche, de luna resta 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 ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Tes, jotes! ¡Gracias! ¡Somos los Guaris de Bolivia! ¡Siempre con cariño! ¡De la señorita Fanning, señalita Miso!